Hey yao Una más de colección Porque la pérdida de ser querido duele Y más si la amabas con el corazón Espero algún día encontrarte Para poder cantarte esta canción El de siempre y para siempre Hola viejo, hoy vine de nuevo a dedicarte Este canto, perdón si vengo tomado y destrozado Por el llanto, desde que te fuiste Siempre te recuerdo llorando Perdón si se me quiebra la voz Mientras te canto, mientras escribes esta letra Mira al cielo con el corazón desplomado Y le puse el mismo sentimiento que carta al cielo Para que sepas que aunque pasen los años Siempre te mantendremos recordado Entre idas y venidas al cielo te ibas Aunque tu carita reflejaba que nada tenías Por dentro eran los latidos de tu corazón Que iban reestando minutos de vida Entonces después de ese 6 de agosto Cuando nos dejaste de ser heridas Agrega el cuaderno y entre agonía Escribí esta letra sobre esta melodía La primera que te dediqué Y la última que escucharías Con tu foto en ese cuadro Y rodeado de santos Entrará tu yancho Ese mismo yancho que nos cobija durante años Se siente una ausencia Mientras que tu reflejo miramos A Dios le pido que nos den fuerza Para salir adelante Como vos nos comandaste Como vos nos enseñaste Que ni va a pensar que de nuestro lado te fuera Que ni va a imaginar que Dios pedía Que se lo te fuera Para que os sea Esa ausencia que existe en esta tierra Ya nos cuesta superar tu partida Que a medida que pasa el tiempo Se vuelve más grande la herida Hoy todos tus familiares te extrañamos Y manos presas la conciencia Sabes que ya no te tendremos a nuestro lado Aunque pasen los años Serán las estrellas que desde el cielo Nos guían en cada paso Por todo lo que supiste hacer en vida Por todos esos caminos y lugares Que hoy se vuelven tristes Desde que llegó tu partida Hoy te encuentras con tus amigos Ya en el muy lejos Con el ñato, el petiso Con el socio, con el pedro El gordito, tus amigos De la infancia que en Dios Lo fue llevándole a poquito Para darte el último lugar a ti Así lo acompañas en el paraíso Esas últimas palabras que de tu boca salían Que cuidemos la frasica Y también tus bienca Esa que con su dolor y sacrificio Supiste darle vida Mientras que de la mano nos soltarías Para prender vuelo al cielo Donde te esperaba Para darte la bienvenida Duele pero cura Y aunque no cura Lo intento sacar todo ese vacío Que dejaste cuando llegó tu entiocho Como así también el viento Que iba borrando tu Huellas que dejaste En tus augil Como en los nacimientos Que caminaste Que hoy se notan ausentes Por el gran vacío Que dejaste Y yo La voz del pueblo Tristeza del alma Tristeza que se emplamaron Nueva canción, ok? Dune Music Tristeza del alma Gracias por ver el video.